Todo por Ven y Vive Oaxaca, tu México, patrimonio de la humanidad. Bueno, seguimos en esta parte final, Gunter Waldraff, sobre sus últimos trabajos. Nos contó sobre la investigación de los call centers, pero no nos contó sobre la fábrica de pan. Cuéntenos. La segunda gran historia era la historia sobre una fábrica de pan que estaba produciendo exclusivamente para un supermercado, donde están suspendidos todos los derechos laborales. Todos tenían quemaduras, los hornos, donde tenía que trabajar 20 días sin día libre. Yo lo aguanté, aguanté un mes, pero después de la resonancia muy grande, después de los reportajes, realmente mejoraron las condiciones del trabajo, aumentaron los edularios 24%. Era posible tener un comité de la empresa y la observación vía cámaras. También tenían que sacar las cámaras que eran para la observación de los trabajos. El dueño podría controlar desde cualquier lado del mundo cómo están trabajando en su fábrica. También algunas cosas de la seguridad laboral. Por eso es muy importante que se puede, publicando, se puede cambiar la situación. Y ahora estoy trabajando con sindicatos, haciendo una fundación, donde se juntan jóvenes periodistas con jóvenes sindicalistas para ir a estos sectores muy, muy... donde no funcionan los derechos laborales y después publicó, eso es una idea, un nuevo proyecto. Bueno, se acabó el tiempo, Gunter, le agradezco mucho su presencia en CNN. Debe ser difícil hacer su trabajo siempre, pero ahora que es muy famoso, su rostro es muy conocido en el mundo. ¿Eso dificulta su tarea? No, solamente conocen un cliché de mi cara. Es así que ni mis niños me reconocen si estoy bien disfrazada. Me puede cambiar muy rápido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la visita a México, Gunter. Bueno, pues ha sido un gusto platicar con usted. Muchísimas gracias y felicidades por su trabajo. Nos vamos con esto. Pásala bien. Que tenga una buena noche. Pásala bien para mañana. Lo espero. Gracias. Gracias.